¿Qué tal amigos? Nos encontramos en las intersecciones de la avenida de Filló. Esto es el Ensanche, Quisqueya. Vamos a preguntarle a los ciudadanos que residen por aquí, ¿en quién están pensando para el 24, para las elecciones a nivel presidencial? ¿Sigue el que está o vienen los que están esperando? Vamos a ver, acompáñenme. Yo soy Frédéric Núñez, para La Voz de un Pueblo. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta, La Encuesta. Pongo el permiso, si es posible. Estamos haciendo el sondeo electoral con miras al 24. ¿Ya decidiste por qué vas a votar en el 24? ¿Lo estás pensando? No, vamos a ver. Gracias. Hola, buen día. Con el permiso. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24, para nuestra plataforma. A nivel presidencial, ¿sigue el que está o vienen los que están afuera? ¿Cuál es tu opinión? Que si sigue el que está o viene, ¿qué hice? Porque imagínate, estamos pasando mucho. Que se vaya. ¿Y entonces a quién ponemos? Bueno, hay que ver. Hay que ver. Porque el que se fue también no hizo. Millonel, Abel, Guillermo, Ramfi. Hay que ver a Danilo. Ok. Vamos a ver, vamos a ver lo que le vamos a poner ahora. Hay tiempo. Y haga algo. Hay tiempo de pensarlo todavía. Sí, todavía. Muchas gracias. Buen día. Hola, mi amiga, con el permiso. Ay, yo estoy muy fea, amiga. Está muy fea. No, ¿quién dijo eso? Estamos haciendo el sondeo para el 24. ¿En quién está pensando? ¿En las elecciones? En ninguno. Deseo la gran fruta. Ay, Dios mío. ¿En ninguno? En ninguno. ¿Te va a quedar en tu casa el 24? Ya lo sabe. Ninguno sirve. Gracias. Buen día para todos. Con el permiso. Estamos haciendo el sondeo para la plataforma La Voz de un Pueblo, para el 24. ¿En quién están pensando a nivel presidencial? La juventud. ¿Sigue el que está o viene lo de fuera? Sin opinión. ¿Y el amigo qué dice? No, no opina. ¿El caballero? Para el 24. ¿Con quién? No está en política, dice él. No opina. ¿La señora? No. ¿Caballero? ¿Cómo va a evitar el marido? Ok, perfecto. Adelante. Que siga la democracia. Buen día. Con permiso. Estamos haciendo la pregunta para el 24. Sigue el que está o viene Leónel, viene Abel, Guillermo Moreno, Ramfi, ¿quién? No, no vamos a quedarle con el que está, porque a mi vez tú. Ya no hay más, ¿no? Que siga el que está. Y el caballero, ¿qué dice? Lo mismo. Le da igual. Que siga el que está. Gracias. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Caballero, con permiso, estamos haciendo el sondeo para el 24 a nivel presidencial. Leónel, ya. Perfecto. Buen día, caballero, con el permiso. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24 a nivel presidencial. A ver en quién está pensando. Si sigue el que está, o vienen los que están afuera, viene Leónel, Abel, Ramfis, Guillermo Moreno. ¿Qué hacemos? No, no, yo de parte mía no, porque yo no estoy partizo por ninguno. No tiene opinión, ok, perfecto, muchas gracias, válido. Y el amigo, ¿qué dice? ¿Cuál es su opinión para el 24 a nivel presidencial? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Tu preferencia? Luis, Leónel, Abel, Ramfis. Leónel. Leónel Fernández, muchas gracias. Con el permiso, los transportistas. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24, a ver cuál es la opción. Para el 24 a nivel presidencial, sigue Luis, viene Leónel, Abel, Ramfis, Guillermo Moreno, ¿con quién? Bueno, le digo la verdad. Ya, a veces, con todas estas años, esta mala propaganda, el señor presidente ha dejado una mala experiencia en muchas personas, ¿me entiendes? Ok. Yo no tengo mucho conocimiento de política, pero no he entrado en ninguna de ellas. Ok, bien. Mi hermano, acá, no lo ha pensado todavía. Gracias, hermanito. Con el permiso, por aquí. Estamos haciendo el sondeo para el 24 a nivel presidencial. Sigue el que está demasiado hambre. Ajá. Luis Abinader, ¿cuál es tu simpatía? Luis Abinader, muchas gracias. Buen día. Adelante, comando, con el permiso. Estamos preguntando en el sector la simpatía electoral. No. No. Conmigo, no. No. Con el permiso, buenos días. Estamos haciendo el sondeo electoral en el sector. A ver en quién está pensando para el 24. No, todavía. Perfecto. Muchas gracias. Buen día, caballero. Con el permiso. Buen día, señor. Estamos haciendo el sondeo electoral en el sector a nivel presidencial. A ver en quién está pensando. Sigue Luis. Viene Lionel. Abel. Guillermo. Ramfis. ¿Con quién? Guillermo. Guillermo Moreno, Alianza País. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. ¿Con quién entonces en el 24? ¿Con quién? Sigue Luis. Viene Lionel. Abel. ¿Con quién? Con quien. Luis. Luis. Él. ¿Y usted? Con el Penco. El Penco. Con Leonel. Con Leonel. Con la fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Leonel. ¿Y el amigo? Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader, cuatro más. El caballero se fue. No tiene opinión. ¿Y el amigo qué dice? Con el permiso. Con el 24. ¿Con quién? Con luis. Luis Leonel. ¿Con quién? Con luis. Con luís. Con luis. Con luis. Con lue, con luis. Enterprise. jajaja ay dios mío con el permiso estamos haciendo el sondeo electoral en el sector a nivel presidencial para el 24 y quien está pensando herencia prm sea el que sea pero es el suyo perfecto está decidido y la hoy no no opina y usted para el 24 con quien ninguno perfecto cuando ya amiga con el permiso estamos haciendo el sondeo en el sector a nivel presidencial para el 24 en quien estamos pensando y sigue el que está si viene leonel abel con quien se va confundido todavía no está analizando todavía hay tiempo no como no muchas gracias buenos días con el permiso estamos haciendo el sondeo electoral en este sector a ver qué está pensando la gente para el 24 si sigue el que está así trae otro si va a haber un cambio cuál es el pensamiento no no perfecto gracias como la cosa formó porque permiso señor estamos haciendo el sondeo electoral para el 24 por aquí en este sector y el caballero ya que dice fuerza del pueblo también perfecto muchas gracias amén pasen tengan buen día estamos haciendo el sondeo electoral en el sector y el hermano que dice buen día con el permiso para el 24 sigue el que está leonel abel no no para la producción por eso por eso no me puse yo a hablar porque no a porque falta una producción gracias la presidencia con el permiso estamos haciendo el sondeo electoral que usted me dice sigue el que está viene leonel abel ranfi trujillo guillermo moreno sin comentario y el amigo que dice él el que sabe él dice que usted que sabe yo no puedo hacerlo porque yo no lo puedo ok y entonces yo leo porque se pero de aquí de aquí al 24 él se sana pero eso que le digo que por el por eso de público es decir que ya es decir que para ganar voto ahora es para el pobre ok hay dios radio república para el 24 entonces que sigue el que está le va de chance a leonel viene a abel ramfi trujillo pero es que en la política de la empresa cada vez que viene una elección él se va a tirar como la mayoría es que aquí nadie va a ganar ok espere espere que me tiene todo imagínense danilo lo tenía todo y se fue gracias y la amiga que dice no hay con esa red de silla no lo dudo que me de la opinión para el 24 con quien sigue el que está viene leonel así que el que está dice dice el que sigue el que está él no quiere moverse con el permiso ay dios mío muchas muchas gracias que tenga buen día que dice buen día en el 24 sigue el que está traemos a leonel traemos a abel guillermo moreno ramfi trujillo y yadira martes que vamos a hacer mire a mi no me importa quien venga ok yo soy perre de ista yo quiero a miguel ok pero con tal de que se vaya este hasta el perro que tengo en mi casa cualquiera pero que no sea este que no sea este pero yo soy perre de ista perre de ista en este momento ponemos el corazón en el pueblo radio república punto do presenta en el pueblo en el pueblo que los